¿Por qué nos invitamos a las nenas y a los nenes a notarse en el jardín arcoíris? El lunes 10 los esperamos. ¿Y por qué los invitamos a las nenas y a los nenes a inscribirse en el jardín? Porque jugamos y nos divertimos. Comemos cosas ricas y aprendemos muchas cosas. Le comunicamos que está abierta la inscripción para las salas de 3, 4 y 5 años. Es a partir del 10 de diciembre. Y la documentación que tienen que traer es fotocopia del DNI de los padres y del alumno, certificado de concubinato en caso de que no estén casados, o fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del carnet de vacunas. Los esperamos a todos, son bienvenidos, así que nos vemos prontito.